¡Hola! Bienvenidos un día más a la sonrisa de Bea La sonrisa de Bea que estoy ya para atrás Llevo una hora intentando arreglar este asunto de la luz Al final me tendré que comprar 20.000 aros 20 o 30.000 aros, porque esto ya es que... 100, 100 pavos caro Bueno, lo he puesto automático Son las 10.51 En fin, bueno A ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo primero, daros las gracias de nuevo Es de bien nacida ser agradecida por los comentarios de ayer Que yo estaba muy preocupada, os lo digo de verdad Y creo que se me notó en el vídeo Estaba muy preocupada por cómo ibas a reaccionar Ante este sorteo Y de verdad, muchísimas gracias porque habéis actuado Chapo, para quitarse el sombrero Todas lo habéis entendido Menos una persona que me hizo un comentario Un señor, porque es un señor Y ya le expliqué Y no tiene razón en lo que dijo He dejado el comentario ahí, está ahí Porque no hay que quitar tampoco a veces todos los malos comentarios Lo he dejado ahí, pero le contesté Y se dio cuenta Eso sí, dijo, es verdad Disculpa, no quería... Tienes razón, ¿vale? Pero el único comentario fue ese Que le contesté y se solucionaron las cosas Por el resto, muchísimas gracias a todas Por vuestra comprensión Incluso quiero... No lo anoté, mencionar también a otra chica Que me dijo Soy nueva en el canal Dice, y te apoyo O algo así me dijo Y me ha parecido muy bien Que hicieras este sorteo de este modo Porque sí Y era nueva la chica O sea que imaginaros Hasta una persona nueva O sea que muchísimas gracias a todas De verdad Y bueno, el blog también Muchísimas gracias a todas Muchísimas Es que siempre estoy igual Pero sí que os las tengo que dar Bueno Lo que vamos a pasar a hacer Es a ver si me da tiempo Hoy no hay Biblia Porque ya sabéis que los lunes O bien hago gestiones administrativas O no hago Biblia Pero hoy lunes Se abre la Biblia Aquí la tenéis Ya sabéis Quiero comentarios Quiero saludos Quiero... Que si es vuestro cumplimiento Cumpleaños Todo, todo Lo quiero leer Todo, 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 todo Porque como ya sabéis Ahora estoy aquí Y dentro de un ratito Haré dos cositas Y otra vez reposo Hago cositas Reposo, cositas Reposo, así voy Pero ya no estoy todo el día en la cama Como la semana pasada Voy a ratos ¿Vale? Bueno Y entonces lo que quería Que es el vídeo que borré Porque me metí la pata Había hecho La reseña de la SOC Entonces A ver si lo hago Porque yo me enrollo mucho Y lo hago Y bueno Y como os he dicho Que poquito a poquito Os voy a enseñar lo que compré Ahora os voy a enseñar Eh... Una, dos... Cuatro cositas más Que compré ¿Vale? Vale Mirad Eh... Había oído hablar Muy, muy, muy bien De esta agua micelar Mirad La bifásica Un euro Compré dos ¿Veis? Compré dos Yo digo un euro Pues mira dos Son muy prácticas Para el baño Para la estantería Me parecieron súper prácticas Ya las probaré ¿Veis? Compré dos botellitas De agua micelar A un euro En Druni Muy buen precio ¿Vale? Os las enseño Por el ansia viva Después compré Esta brochita de Revolution Que estaba de oferta Estaban de oferta ¿Os acordáis? Que estaba la hija de mi amiga Y dijo Esto está de oferta Pues había más brochas Pero las otras No me interesaban Porque eran... No, no me interesaban No me interesaban No me interesaban Vea No te interesaban Y cogí esta Porque mirad Es biseladita Como las que tengo De Essence Y ya sabéis que yo Me pirran Este tipo de brochitas ¿Lo veis? Entonces cogí esta de Revolution La E102 Miradla Y me parece Que va a ser muy útil Y... Pues fue esta brochita Que va en esta cajita Va muy bien presentada Pues cogí esta brocha ¿Vale chicas? Pues aquí al sitio Y después cogí esto Ni siquiera la abrí Ni la abrí Vi lo de fuera Lo de fuera Ya veis el precio 2.95 Vale No sé si lo estoy viendo O sea al revés En la cámara esta vuestra Es que De verdad os digo Que es el móvil De las mamarrachas Y hasta en las cámaras Mamarrachas Va a mirar La presentación Os lo voy a enseñar Por el precio Es de Mirlands Va... Imaginaros como va De empaquetada Va así Empaquetada Ahora le quitáis el papelito Vale Va todo protegido Con un plástico Mirad Todo súper protegido Lo voy a quitar Mirad Como brilla Claro Estaba limpia Y nueva No va a brillar Y por detrás Mirad Así es de plástico duro Miradla Dos Ya os digo yo Que me costó Dos Noventa y cinco De la marca Mirlands Esta no tiene nombre Porque no tiene nombre No Pone el contenido Pero no tiene nombre Yo No tiene nombre Bueno Bueno pues es esta monería Y... Y... Es que no la había visto por dentro La había visto solamente por fuera Y mirad Tiene Todo lo que es Esto es el espejo Miradlo Y mirad por dentro Que cosa más mona Tiene Bueno Ya veis Una brochita De estas Y esta Bueno Muy curradito Lo veo yo Las dos esponjitas Muy propio Por el precio que tiene Han puesto Aunque sean malas Y luego tiene Mirad Voy a quitarlas Porque están cayendo Luego las pongo Este que es Colorete Y este es Como si fuese Corrector Y luego Estos tonos De sombras A ver Este es Marrón 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 Este es Con brillito Este es Ya veis que es así Como violetita El azul Este es negro Y el blanquito Este Abainillado Mirad Que paletita Más mona Os voy a hacer Un poquito de prueba Pero con dos sombras A ver que tal funciona esto No voy a ir Ahí a Alurgue Alurgue Con este No son Con la pigmentación De mi vida Pero por dos Noventa y cinco De verdad Mirad He cogido Estos dos Este Y este Mirad la pigmentación No está mal No está mal Ahora voy a limpiarme Porque hay que ir limpiándose Hay que utilizar Muchas toallitas No utilizar siempre La misma toallita Para todo O sea Tú ahora te limpias Vale Ha quedado esto sucio Puedes utilizarla Doblarla un poquito Que yo lo hago Y utilizar una parte limpia Para limpiarte Pero eso de Utilizarlo para todo Que yo lo he visto Bueno Y ahora Voy a hacer prueba De este colorete Y de esto Que Supongo yo Que lo habrán hecho Como polvos Pero es un poco El color es un poco extraño Francamente Si Es de Para Son polvos Si El colorete Bueno Será utilizado de sombra Porque veis Queda un tipo naranja Y mirad el colorete Esto será sombra Yo lo utilizaré de sombra Esta puede ser de transición Miradla Y esta es una sombra Porque es que Veis O sea Yo lo utilizaré todo de sombras Pues esto Veis Es otra De las cositas Que compré En Druni Lo voy a guardar todo bien Porque ya sabéis que yo Lo tengo todo muy bien guardadito Veis Y esta es de La marca Que viene Hasta con prospecto Como sufría de farmacia Es muy bonita la paleta Miradla que bonita es Me parece un envase Es preciosa Es muy bonita Mirad Es muy Me gusta Me gusta Me gusta mucho Bueno Pues esto es lo que compré Bueno Otra de las cosas Porque es que es eso Veis Lo enseño todo de golpe Y es una barbaridad De las cosas que compré En Veis He tirado Tengo costumbre Las toallitas Y ahora se coge otra Y te limpias Esto de aquí Porque si no Veis Limpias la mano Y a la basura Total Las toallitas son Baratas En fin Eso es lo que tengo que decir Y después Esto lo tenía Desde la semana pasada Y no lo enseñé Y por no enseñarlo Ayer no me lo puse Y debo empezar a ponérmelo Yo no sé Estaría Pero como no me había fijado No lo sé Compré esto Esto es Mirad Dos en uno Protector labial Y crema solar Protección FPS alta Para rostro y labios ¿De acuerdo? Testado dermatológicamente Bueno El precio fue De 3,50 Este es en rolón Y después Estaba en stick Que valía 4,50 Yo se lo dije a la chica Y dice Con este Y bueno Ahora os lo enseño Mirad Protección 30 Es Mirad Es Efectivamente En stick Es un stick Si Y esto es el producto Esto es el producto Esto es el producto Y para rostro También sirve O sea Que me sirve Para la cara Y para los labios A ver Lo tengo que probar A ver Que cantidad Me tengo que poner Porque Por la grasa A ver Si me saca grasa Si no me saca grasa Pero este es Yo ya veremos Porque me han dicho Que el otro Que es en stick Tira por graso Y para mi piel grasa No va Entonces Este parece ser Que es mejor Ya lo veis Este es de Mercadona 3,50 Ah no Esperaros Mirad Es Uy mirad Lo acabo de descubrir Mirad He quitado la rosca El tapón Y aquí sale la crema Sale Mirad Para la cara Ups A ver la textura Es muy Ah mirad Mirad Ay que tonta Veis Por no Veis Por no Probable Esto es para la cara Vale Mirad Os la ponéis Os la Extendéis A ver que tal queda De pringosa No pringosa Vale Cuidado Porque Sale Vale Y Oye Esto Me encanta Y esto Es para los labios Me voy a comprar otro Esto es el producto Como si fuera un cacao De esos Este es el de los labios Y el de adentro Es para la cara Me encanta Me encanta Y me gusta mucho Porque es pequeñito Y así este verano Lo utilizo y fuera Y el año que viene otro Porque el año pasado No El año anterior Me compré uno Que me costó Un pastón De un De marca Y claro Que ocurrió Que gasté muy poco Porque yo no voy mucho A playas Y todo esto Os lo dejaré todo otra vez En la cajita de info Vale A mi se me acostumbro A dejaroslo todo bien puesto Y entonces Me compré uno Y lo guardé Lo tenía En un armario Que no le daba el sol Ni nada Y cuando Gasté un poco Fui a ponérmelo Y se me había cuajado Y lo tuve que tirar Entonces Voy a tirar Por ese tipo de tamaños Y chimpum Porque grandes Yo no lo uso Y tiene que ser este tamaño Bueno Vamos a empezar Lo que vamos a hacer hoy también Es reseñar Por lo menos Por lo que a mi respecta Es Este primer Hay que hacer la reseña Se compra las cosas Reseñemos Y para ver Como le va A mi piel grasa Que es lo más importante Que yo siempre Supongo que me irá bien Pero es eso Las pieles secas Todo este asunto Yo hablo mucho La piel grasa Lo lamento Yo sé que diréis Y las pieles Secas Pero también os digo Cositas para secas Bueno Ya sabéis Que es así En rosita Que huele Como a frutado Y vamos a hacer Momento Instagram Que dicen todas Pero me voy a poner En mis zonas conflictivas ¿Vale? Yo no me voy a poner ¿Sabéis qué voy a hacer? Dentro de poco A ver si está abierto Oye ¿Por qué se me riza el pelo? No entiendo nada No entiendo nada Me voy a hacer ir a un Un centro estético Un centro estético A hacerme una limpieza Bueno Es que no me lo quiero Toquetear mucho Con una mano Bueno Se nota agradable Yo lo noto agradable Es una crema Agradable La verdad es que no No siento molestia De nadie De nada ¿Visteis ayer también Las pecas? Como las tenía ¿No os fijasteis? Que no me puse nada Como me habían subido Las pecas Madre mía Las tenía Y más que me subirán Ya veréis Como me subían las pecas Bueno Lo noto agradable La verdad Es que es De los que me gustan ¿Por qué? Porque se nota suave Y esto significa Que ha tapado el poro A mí me gustan Los primers Que sean así Que me note yo La suavidad esta Del taponamiento Hay gente que no le gusta También No quieren Porque no tan Pero el primer Es para eso Para alisar Y para rellenar poro Entonces Hay cosas que Para mí no me compensan Dicen No, no me gusta Porque me tapa el poro No sé qué Pero se trata de esto Entonces Yo me lo pongo así No ha tapado mucho Mi problema mayor es aquí Aquí es donde más abiertos Los tengo Pero bueno Es suave No me ha hecho reacción De momento Me lo noto bien No noto nada raro Esta es la primera vez Que me lo pongo Por lo tanto Tenemos que ver Las impresiones Cómo son De acuerdo Pues bueno Pues ya hemos hecho este paso Y vamos a seguir Voy a ponerme la base Esta Porque se me está terminando Y esta de Mercadona La Hidraconfort Y voy a utilizar La esponjita ¿Veis la luz? La esponjita De Real Technics Voy a utilizar La esponjita Pues eso Y ¿Qué os iba a decir? Más cosas Que ya sabéis que yo Esto para Que Os voy a hacer A ver si os lo hago Ahora cuando termine Un video express De la utilización De las brochas ¿Qué os parece? La utilización De las brochas Yo lo cuelgo Pues no sé Esta tarde O Después de comer No sé Pues lo haré Y os lo cuelgo ¿Vale? Y quería deciros otra cosa Bueno muchas Yo soy una charlatana Llega hoy ¿Verdad? Oye esta esponjita No necesito Es que he puesto Pongo maquillaje No sé cómo me estaréis viendo Porque yo he ajustado Otra vez aquí cosas Pero no tengo ni Pa jolera idea De cómo me estaréis viendo Luego cuando edite Lo veo Es que no se ve igual Aquí Que después Cuando En la realidad Es que es verdad No se ve lo mismo ¿Por qué? ¿Qué pasa? Después se ve Con más luz Y según como pongas El móvil Ilumina más o menos O el ordenador Yo lo veo en el ordenador Y si lo subo Lo bajo Se ve con más luz Yo no sé Bueno esta esponjita Ya os lo dije Me lo he arrastrado Pero se hace a toquecitos Yo os he dicho que Si podéis Yo sé que es cara O sea Siete euros Es cara Pero Es una maravilla Aquí tengo rojeces De ayer Del sol ¿Veis? Me pica Me Me sale Me sale Enrojece Si es que no me gusta el verano Me afecta la piel Me afecta el carácter Me afecta a todo Si es que Si es que Me afecta a todo Me entra un mal genio Bueno Ya está Ya me he puesto No me pongo más ¿Vale? Ya tenemos el El esto puesto Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Ponernos un poquito de De primer Este Otra vez No me voy a poner mucho Por no cargar Y lo voy a hacer También con la de Real ¿Qué os iba a decir? Que Esto de los Vídeos Express He pensado Y lo estaba hablando Con mi churri Que no os creáis Que yo Mi cabeza no para Sabéis que esto del reposo El cuerpo no me va Pero el cerebro No me para ¿Sabéis chicas? Pues sabéis que he pensado Quiero que me lo digáis En comentarios Porque me Es muy importante Que me lo digáis Vosotras en comentarios De verdad que para mí Es muy importante Me gustaría Decírmelo Si lo veis viable O si decís Vea Yo ya sabéis Que os hago caso Y quiero Yo os lo comunico Pero vosotras También comentármelo Abrirme Un canal Secundario Con vídeos express Abrirme otro canal Y solamente vídeos express Decidme que os parece Porque ya tengo el título Y todo Pero bueno Si lo veis viable Si no Entonces sería el canal De los Pues los truquis Truquis caseros Truquis de la cara De ropa Todo Todo tipo de truquis ¿Vale? Decidme Serían express Decidme ¿Qué os parece? Ya tenéis de ver Bueno Vamos a empezar El otro día ya me pasó Bueno Cogí esta Y Os puedo decir Que es súper pigmentado Ahora lo veréis Lo que pasa Que no sé Cómo está la luz Pero bueno Esto es lo que hay Mías Esto es lo que hay De peores cosas he visto Así que soy feliz Como lo perdí Y ahora no sé Dónde he dejado Los espejos Podéis Cómo se puede vivir Una persona sin espejo Para mirarse en la En la face Porque es tan grande La paleta Que el espejito mágico No lo puedo acercar apenas Y quería el mío redondo Y ahora No sé dónde está El mío redondo Porque como me paso El día aquí Sabéis que me paso El día aquí Me relaja mucho Y Que si coge Que se quita Es perdonarme Pero estoy buscando Buscando algo Para poder verme Pues a ver este Del iluminador Es que así me veo Es que si no No me veo Vale este Vale perfecto Ahí me veis vosotras ¿No? No quiero poner De momento zoom Y a ver Cómo lo veis ¿Veis? No este no es Es el de al lado Se llama Idealistic ¿Vale? ¿Vale? No sé cómo lo estaréis viendo Después cuando edite Lo veré Pero tengo la ventana Delante Y dicen Porque yo vi Muchas Yo he visto muchos tutoriales Y de gente también Profesional De cómo Empezar tu canal Y lo que tienes que hacer Y todo eso Madre mía Pues no he visto Chicas Y dicen que lo mejor Es luz natural Lo natural es lo mejor Y yo estoy delante De una ventana Que hace un solaco Yo no entiendo Y si veo Que esta cámara No se ve bien Cambio eh Porque esperaros Que anoche Que va Mi churri Me dice Que con esta cámara Se me ven los dientes amarillos No, no Esto es muy serio En serio Ahora me lo voy a mirar Y como sea verdad Es que esta cámara Sube mucho los colores O no sé Si es verdad Voy a pasar al otro móvil Os lo prometo Porque yo Los tengo Los veo aquí Blancos De hecho Porque yo le dije ¿Qué? Me puse como loca Porque yo fui al dentista Hace poco Y se lo comenté A ver ¿Dónde está? Voy a volver a coger esta Bueno ya tengo la transición Ya la veis ahí Fui al dentista A una revisión Y le dije Eh Ay Me quisiera hacer un blanqueamiento Y me dijo que no Que no Porque Los tenía bien Tenía Para mi edad Y todo Un buen tono Y lo único que haría Sería fastidiarme el esmalte Y eso no era bueno Y entonces Lo que ocurrió Es que Dije Bueno pues no Dice No te voy a hacer un blanqueamiento Porque no Digo bueno Pues vale Digo pero es que soy Y dice ¿Cómo? Dice No se te nota para nada Y ayer mi churri Dice Vea se te ven los dientes amarillos Igual es de fumar Yo ¿Qué? Yo pues Porque con el otro móvil Se me ven bien A lo mejor es la luz Que aquí algo falla con la luz Bueno sigo Esta es mi perturbación Oye perturba mogollón Porque yo aquí me los veo bien Y aquí como me los veo amarillos Esto se Esta cámara se acaba Bueno Eh Voy a hacer así una cosa Muy rara Muy rara Voy a coger este Este de aquí Que se llama Trouble De verdad Odio los nombres De algunas paletas Es que los odio Y lo voy a coger con esta A ver si os hago después Lo del esto A ver si os La utilización de las brochas Ya lo explicaré Ya hablaré en el otro Y lo veis Bueno me lo voy a poner aquí Como es verano Y ya sabéis que aquí Nada de estridencias Me pongo un poquito Y difuminamos Que se quede Como un rojito Os puedo decir Que la otra vez Quede muy contenta Con la paleta Mirad 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 como se está quedando El color Lo veis Si es que También esta Yo es lo que os decía En el otro vídeo Lo dije ya Que creo que En la revolución Se ha puesto mucho Las pilas Eh En lo de las Paletas Porque Os lo dije también Esto de aquí A mi se me queda A veces parcheado Tengo las cejas Para hacer A ver si llamo a la chica Me hace las uñas Y las cejas Y mirad como lo Lo pigmenta Voy con tirantes Porque hace Un calor Tengo 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 Vale Es que no lo quiero exagerar Aquí hago una V Por eso Porque vamos a hacer Y tampoco quiero exagerarlos Porque ahora en verano Los maquillajes De calle Cargados Blah Blah Yo no Yo no Y eso que en el blog Ya veis que lo llevaba en azules Y iba cargadita Eh Lo visteis Pero bueno Me duró Y era Pues mirad Era una cosa Que íbamos para aquí y para allá Y me gusta maquillarme Claro que sí Faltaría más Y me maquillé ¿Por qué no me tengo que maquillar? Bueno esto lo vamos a difuminar Como veis Mirad Se deja difuminar Mirad Otra vez estamos Con una paletita maravillosa Este color es mate Los mates Quiero que sepáis Que son difíciles Porque Son difíciles de trabajar Por eso Porque son mates Los que tienen bris Son más sencillos No sé por qué A lo mejor por el pigmento No sé Pero Y mirad En un momento Vale Voy a coger otra brocha A ver Para que después me queden Para enseñaros Si os hago el video express Y ahora Es que no lo quiero cargar De verdad No voy a cargaros Así que voy a coger Creo que cogí Lo hice muy fácil Este de aquí doradito Que Adoreta Ya veis como está de limpia la paleta Podéis ver como está de limpia La utilicé La limpié un poquito Bueno Y ahora lo vamos a poner Aquí Mirad ¿Veis? Y entonces Ya tenemos el Pup Ese El De Doradito Que es verano Ya no se ve Ya lo veis Simplificar No quiero Cosas raras No, 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 no Y más ahora Sí, ahora en verano Como para empezar ahí A ponerse No, 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 no ¿Veis? Me he puesto ya Tres sombras La de transición Esta de la esquina Y este doradito Y este doradito ¿Vale? Miradlo ¿Veis? Ya está puesto Lo quiero difuminar un poquito Porque se ha quedado Es que no sé la luz como se ve Igual se ve bien Pero yo tengo manías Como decía esta mañana estrella Las manías no las curan los médicos Verdad que se lo decía Bueno, ahora lo quiero difuminar Para que se unifique Porque es que si no Lo que pasa es que quería buscar A ver si hay Me he puesto este Este Mirad Me voy a poner este Para cortar los dos Este no es el mismo de antes No Para cortar el dorado con el Y me lo voy a poner aquí Quiero ponerme Exacto ¿Veis? Me lo pongo aquí Y entonces corto el rojizo Con el dorado Y se ve otra sombra Rosita, brillosita Que corta los dos ¿Vale? Esto es lo que quería hacer Justo, justo Me estoy haciendo el mismo Que la otra vez, eh Os lo digo Es el mismo Porque veo las sombras tocadas ¿Veis? Y si se os queda un poco corto Ahí de rojito Pues le ponéis esto Y ya Lo acaba de Arreglar Hoy ¿Sabéis qué pasa? Que no me veo Porque veo A ver, con el ojo izquierdo Veo peor Tengo más dioptría ¿Veis? Y ya le quitáis Aquí le he puesto más dorado Como podéis apreciar Pero lo arreglamos Este dorado Estos colores son polvorientos Hay que tener mucho cuidado Porque polvean Polvean un montón Yo creo que hay que mojar brocha Ahora os lo enseñaré ¿Vale? Mirad ¿Veis el dorado? Mirad el dorado Se queda como polvito El otro, mirad Ya utilicé la paleta Mirad como está de limpia A ver No cuesta nada Terminar Y darle una pasadita Con una toallita Y dejarla La paletita limpia Y aseadita Es lo que Yo os lo digo Porque Para que veáis Que yo tengo muchísimo Cuidadito Con todo esto Porque Por eso Porque todo vale Dinero Y hay que cuidarlo mucho Bueno Y ahora Si luz no hay paraíso Voy a coger Este rosita De aquí Es rosita Asalmonado Este tipo Iluminador este Pindón Y lo voy a poner aquí Para ponerle un poco de luz ¿Veis? Es Es Tiene brillito Tiene brillito Ay mi reloj Que mono Que contenta estoy Con mi regalo Que me porto muy bien Y me hacen regalitos ¿Veis? Eso por portarme bien Por ser una buena chica Digo yo No sé Bueno Y cierro paleta Cierro paleta Yo os diré Mis conclusiones Ahora os diré Voy a difuminar Un poco Ya sabéis que me gusta Difuminar Cuando termino Siempre Siempre me veréis Que lo difumino No sé cómo estaréis Viendo los colores Ahora en editar El rojo este Yo os digo Que aquí No se ve tan pigmentado Como ahí No No se ve igual Para nada Esto lo voy a unificar Vale Esto es una de las cosas Que se puede hacer Es que como yo he puesto fucsia Se ve que me ha dado Por coger el fucsia este Una de las cosas Es que se puede hacer Se puede hacer más cosas Obviamente Bueno Ahora voy a ponerme Un rimel ese Ay que no me lo he preparado Este mismo de Catriz Que sabéis que es de los Que me lo compré No sé dónde ¿Veis? Eso me pasa Por hacer las compras Que hago Y ala Enseñarlo todo al mogollón Pues no Hay que ir Pasito a pasito Y ya os haré Y ya os haré El otro vídeo Con el pase de modelos De lo que me compré En el mercadillo Os lo tengo que enseñar Que es muy mono Barato 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 Y monísimo Para para el verano Bueno Y digo esto Lo que más Camisetas Porque es eso Para los vídeos Para hacer vídeos ¿Sabéis? Voy cambiando Mi churri decía ¿Y es necesaria Tanta ropa? Yo sí Es necesario No No es necesario No sé cómo se estará viendo Hoy yo lo veo No sé cómo veo el color Hoy no lo sé No lo sé chicas Bueno Me acerco Para que podáis ver No sé si haceros zumo ¿Qué? Porque es que estoy un poco Perturbada Con lo del Con lo de la luz A ver Mirad ¿Veis? El doradito El rosita Ese que le hemos puesto ahí Y después el rojizo Y si no No hay paraíso Incluso Son las uñas Que veis amarillas En realidad Que yo me las veo No son No están tan amarillas Porque ayer también Esperaros Me lo decía mi churri Y dice Se te ven mucho más En la cámara Que en realidad No se ven igual ¿Eh? Pero bueno Es lo que hay En la cámara Y si no Pasaré a la otra Porque No voy a estar aquí Pues con los colores Pues así Y menos colores Pues eso De las uñas Que se queda horrible Pues no Voy a coger este De labios De Mercadona Ya lo sabéis Que soy muy amante De lápiz Y arreadle ahí Y como es en estos tonos Lo hago hoy con lápiz Porque es más cómodo Se unifica igual Que se puede hacer Con lo que se hace Pero con la sombra Ya habéis visto Que con las sombras Yo también lo hago Que no tengo problema Pero Y hoy me voy a poner Porque decís El otro día me decís Si tienes el ojo grande No sabéis el complejo Que yo tengo De ojo pequeño Si lo supierais Siempre he tenido complejo Y la raya por dentro Me lo hace más pequeño Tengo mucho complejo De ojos pequeñitos Pues mira Cada una Las manías Son las manías ¿Verdad chicas? Bueno Pues ya tenemos esto Y ahora lo que quiero hacer He cogido otra de esto Reseñaros Este otro producto Que también coge Cogí Es el corrector De la marca Technic ¿Vale? A ver Yo creo El color me gusta A ver Por el color Hay esta cantidad No hay mucho Pero creo que me costó un euro Pero yo creo Que va a pararme Va a pararme Por grasoso Y más habiendo Probado El de Esto ¿Veis? Si es que no me pinta Lo voy a coger con esto No lo veo claro yo esto Esto no pinta niñas Esto Ahora Bueno Ahora Vale Es clarito Como a mi me gusta Vale Pero Se nota Un esto Pesado Se nota pesado Pero Es que claro Ya he probado El de W7 Y ese es mi favorito Y entonces Ahora probaré este Pero bueno Lo tengo que reseñar Por eso ¿Os dais cuenta Al no comprar? Ala lo abandonas Y ala ahí se queda No No, 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 no Este hay que hacerlo Bueno Este es de Technic No me gusta Ya lo estoy trabajando O sea Se me queda Lo que es en la brocha Clavada Es súper pesado Lo noto Súper pesado Muy pesado Es muy pesado Mucho Mirad Y se nota ¿Veis? ¿Vosotros lo veis así como grasosa? ¿Lo veis? Mirad Aquí no se ve igual ¿Eh? No se ve igual Pero se ve Como si fuese iluminador ¿Lo veis? ¿Lo veis? No me gusta ¿Veis? Truño Yo las cosas las digo Como las pienso Truño No me gusta Ala Voy a empolvármelo Porque con los Fit Me ¿Eh? Os enseño el producto Con los Fit Me Porque es que me da esta cosa A ver, me lo ¿Os lo creéis? Me da cosa Pero bueno Sí, ahora mejor Con los Fit Me Mejor Vale Ahora me voy a poner Colorete Este que he visto Muchas chicas También ponérselo El de Pink Duck Colorete El Velvet El tono Velvet Que es muy mono Mirad Es un tonito No quiero exagerar Pero es que es eso No sé como A veremos Los colores Porque Con la otra cámara Se veían diferentes Los colores Y si veo yo Que aquí están fallando Paso al otro móvil Hasta que pueda Comprarme la cámara Es que una cámara La que yo quiero Ya os lo dije Una buena cámara 300, 400, 500 Yo no estoy para O sea A mí ahora Me es total Y absolutamente imposible O sea Pues nada Bueno Me voy a poner Este iluminador De Lovely Que creo que os lo dije Lovely Es marca Hermana De Y de C Colors ¿Vale? Son hermanas Entonces Y creo que esta es la hermana pequeña Porque es muy económico Este creo que me costó Un euro Por ahí ¿Veis? Se queda ahí el brillito No es muy exagerado No es un Miradlo No es Mirad el corrector ¿Veis? Y me lo he empolvado Truño Truñaco Bueno Bueno Pues eso ¿Veis? Yo digo las cosas como son Yo no me corto un pelo Es que es verdad Si es un Si es truño Estruño O es Estruño Ay señor Si es que Hoy a empolvarme Sigo con los fit me El primer que me he puesto El ese La poción Noto la cara bien No noto nada raro No noto picores Este que os he enseñado No noto nada raro Mira noto bien Ahora mejor Con los polvos Mucho mejor Y como colorete Pues esto que es Pues Uno No voy a rearle mucho color Rosita Mirad Este de Essence El matte 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 De Essence Este también ¿Veis? Lo compré Lo tenía ahí Descatalogado Y no lo había usado Mirad que fucsia Esto como es verano Bueno todavía no Verano Lo odio Bueno os tengo que decir Que estos labiales Son un truño Se me había olvidado Mencionaroslo Son un truño Porque quiero que veáis Como os me ha quedado El labio Mira que Hasta el diente Eso me falta Amarillo y con color Se queda Esto es muy asqueroso Pero Como Mirad Todo parcheado Mirad por dentro Todo el pigmento Por ahí Se queda ahí Pero bueno Para que veáis Un momento Un momento maquillaje Luego me lo quito Porque es que Además es aceite puro Es que es aceite con color Yo me noto aceite con color ¿Vale? No lo voy a decir Porque no En fin Pues nada chicas Esto es El maquillaje de hoy Con la paleta Shock A ver Con la shock Me sigue gustando mucho Creo que Revolution Se ha puesto mucho Las pilas Y yo os lo digo Porque lo trabajo Y al darle con la brocha Yo le doy con la brocha Al sitio No son sombras pesadas Porque yo cuando son pesadas Las noto No son nada pesadas Las llevas al sitio Los colores se quedan muy bien definidos De las sombras Me gusta O sea El brillo de ahí Este que he puesto Mate Este El otro rosita Se ve perfectamente Entonces Me gusta que se definan los colores Aunque sea Que no Que ya perdí el trazo Que lo repito Que yo fui profesional Pero ya perdí el trazo Sé dentro de eso Lo que es El trabajar una sombra Lo recuerdo Entonces Ese sol Se trabaja delicadamente Es tipo la dana Como la dana Que eso es La dana Entonces Os la recomiendo Por la cantidad De colores que tiene Es una buena paleta Se trabaja muy bien No llega a 12 euros Os la recomiendo Sí Sí Que os recomiendo La paleta Mucho cuidado Con este tipo de colores Porque Polvean Polvean Igual que Con la caja Tenéis que coger Con muchísimo cuidado El producto Porque Va hacia los lados Y la caja se ensucia Pero ya veis Yo lo he utilizado Que Una Que hice Dos pruebas El maquillaje Que tuve que quitar El esto Que también lo ensucié Y ahora Y está limpita No Se limpia Y se queda como nueva De acuerdo Las sombras No se ven Es que no se ven Toqueteadas No se Como la dana La dana es que fue una barbaridad El que más se ve Es este dorado ¿Lo veis como se ve? Porque ha polveado Y este ¿Veis? Los que tienen brillo Son los que más sucios Se ven Pero el resto Mirad Que limpios se ven He cogido este He cogido este Mirad Está limpia Es una paleta Que se queda limpia Pero es eso El material este Que es como rugosito Es sucio Pero si tenemos precaución Nuestras paletas Están De lujo De lujo Así que os lo recomiendo Si, si, si Mil veces si Si, si Os lo recomiendo Bueno chicas Pues todo esto Es lo que os quería decir Ya me diréis vosotras Lo que me compré Esto Ya habéis visto Que descubrí Oscuridad de Mordor Ya está Que tiene la crema Tiene lo de los labios Y si lo quitas Tiene la crema Esto es un invento De verdad Lo voy a poner En el título O lo propongo Foto así Porque esto Me ha flipado mucho Me ha flipado mucho La paletita Mirad que cucada Es una cucada Por 2,95 Y después los Esto que tiene Muy buena fama A un euro Yo digo Por un euro Vale Y luego la brochita Pues eso Es esta La brochita de Revolution Que también me costó No sé si 1,50 Por ahí Es que estaban de rebajas Vale chicas Pues nada Esto es todo Lo que os quería decir Decidme todo En comentarios Lo que os he dicho Y lo de abrir otro canal Con vídeos express A ver que os parece O no Vosotros dejádmelo En comentarios A partir de hoy Saludos Cumpleaños Todo Lo que opináis De maquillaje De la paleta Todo 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 Lo que opináis De las luces Todo Decídmelo Todo Todo Porque Si no Lo tengo que solucionar Por lo tanto Esto es un truño Truño Me lo voy a quitar Pero ya En fin Muchísimas gracias a todas Por verme Como siempre Muchísimas gracias Por los comentarios Pasados Por los presentes Por los futuros Por todo Muchísimas Muchísimas gracias Y como siempre Os digo Hasta aquí Muchísimas gracias A todos por verme Como siempre Suscribiros 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 Darle like Like Hasta que se os rompa el dedo Comentar 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 Y como siempre Os digo Yo os diré Que nadie Nadie Os quita la sonrisa Porque a mí Esta que está aquí sentada Nadie 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 Se la va a quitar Hasta la próxima Adiós 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 Adiós